Es hacer lo que uno, es hacer lo que uno quiere. Para tener el privilegio de gozarse lo que uno tiene. A Margariosa, también Margariosa, sinceramente. De... Lo historiaron en CLN a... Un poquito después que se ganó el programa de novela. Carlos Acosta es un psicólogo y educador. Está casado. Tiene dos hijos. Mis dos hijos estudiaron acá en la Universidad del Norte. Me gusta la música y la lectura, básicamente. Lecturas que tienen que ver más con temas no necesariamente tan académicos. Sino un poco de literatura, de información general, de temas de actualidad. Y de la música, ahí sí, música más bien como vieja. De los años 50, 60. Pacho Galán, Lucho Bermúdez, cosas así. Aunque obviamente también escucho la música actual. Llegué a la docencia, yo creo que de manera muy vocacional. Porque desde pequeño, yo hacía las cosas como si fuera un profesor. En un sitio, solo. Hacía como si estuviera haciendo una clase. Incluso a veces escribía como si fuera un tablero. Y de allí yo creo que nació la cosa como muy de manera muy natural. Digamos, muy vocacional, como sería. Luego ya en la universidad, estudiando psicología. En sexto semestre, más o menos, un profesor estaba buscando monitores. Y me sonó la idea de monitores. En realidad, yo inicialmente no conecté monitores con esa vocación de la docencia. Y luego, pues, empecé a trabajar con él una cosa y la otra. Un día me dio chance a hablar 20 minutos durante la clase, como si fuera una clase. Y me dijo que lo había hecho como bien, que había sido claro, que había cumplido como las reglas básicas. Entonces, pues, me terminó de entusiasmar y seguí la monitorea con él. Luego tomé otras monitoreas y así continué. Lo más difícil de ser docente, y no es solamente, creo, para mí, sino yo creo que es general para todos los docentes, es el tema de la motivación. No estamos en una sociedad que valora el saber, no valora el conocimiento. El conocimiento está asociado a un trabajo, a un ganar un dinero. Entonces, en esa medida, no siempre los alumnos que nos llegan están motivados o altamente motivados por lo que uno le va a enseñar. Teóricamente, si un alumno está súper motivado, no habría necesidad de motivarlo, porque ya lo está. Y, por tanto, incluso podría aprender solo, con un par de pistas que uno le entrega al alumno. Cuando el alumno llega y no está motivado, uno tiene que hacer toda la magia del caso para intentar contagiarlo, generarle alguna inquietud, conectarlo con la experiencia que él trae para que su sentido de experiencia, sus emociones, de alguna manera, se conecten con la clase. Las clases de Carlos eran clases muy interesantes. Eran clases donde la pregunta ocupaba el eje central de la clase, y eran en realidad preguntas que retaban a todos los estudiantes a construir verdadero conocimiento. Eso definitivamente las hacía únicas, pues uno venía de un estilo de clases bastante tradicional en muchas ocasiones, donde simplemente hacían las tareas y respondías por las tareas, y era buen estudiante el que traía las tareas bien hechas, por usar un término. Con Carlos, por el contrario, siempre había un reto cognitivo. Siempre había una exploración, una búsqueda de cómo construir el conocimiento, cómo se construía en conjunto con la clase, y cómo yo también tenía la oportunidad de manifestar mis ideas. Esto del método socrático, que es como su modelo bandera, que usa en sus clases definitivamente, surtió efecto en la mayoría de cursos donde estaba, porque escuchaba estudiantes hablar de maneras muy críticas, reflexionando siempre sobre las situaciones de la vida cotidiana, y haciendo una conexión muy, muy interesante con la teoría que Carlos pretendía en ese momento compartirnos. Y definitivamente eso lo hacía diferente al resto de clases que estaba viviendo en ese momento. Bueno, desde el inicio la pedagogía, como señalé, muy embrionaria, digamos, es una cosa que uno lo hace casi por intuición, un poco a lo que vaya saliendo. Y luego, pues como les mencioné, va uno como sofisticando la cosa, y basado en los autores que uno por la formación ha venido leyendo, va como refinando y cogiéndole más cariño a ciertas pedagogías. Entonces, para mi caso, para el caso del pensamiento, el diálogo socrático. Es una metodología que ha mostrado ser muy útil en la investigación. Es básicamente hacer preguntas, pero no de manera aislada, sino en secuencia, en lo que se llaman secuencias cognitivas, en donde uno va preguntando y repreguntando al alumno según como el alumno vaya dándonos la respuesta. En ese sentido, el alumno nos sopla las preguntas, porque uno no necesita tenerla como en el bolsillo, aun cuando uno tiene ahí por si acaso. Es comprometido con el proceso de enseñanza. Siempre está buscando innovar, mejorar, responder a esas necesidades de esos estudiantes que tiene, que se enfrenta en cada semestre académico, si lo podemos decir así. Y se preocupa de su proceso de enseñanza pensando en que los estudiantes puedan aprender. Tiene en cuenta también la retroalimentación, la evaluación que hacen los estudiantes. O sea, recibe y trata de crecer como profesor, teniendo en cuenta esos comentarios que hacen los estudiantes, de tal forma que cada vez pueda crecer más como persona, como persona y como profesor. Mira, la anécdota de verdad que más rememoro, que es muy, muy importante para mí, ocurrió precisamente cuando él comienza a dar esta cátedra de sensibilidad y autoconocimiento, donde a través del método socrático, de la pregunta, lo que buscaba era que nos conociéramos un poco más. Yo estuve en su primera clase de esa materia y fue a encontrar, por ejemplo, cómo los jóvenes, los más fuertes, los más capaces, frente a la pregunta, titubeaban, se veían con dudas sobre qué era lo que estaban haciendo. Las chicas más hermosas, las más bonitas, se preguntaban con qué estoy juzgando mi vida y la vida de los demás. Los jóvenes que más sabían en la clase y se sentían más listos, se preguntaban y decían, es que yo en realidad no sé tanto como yo creía. Pero era precisamente porque él nos llevaba a ese momento de reflexionar sobre nosotros mismos, de mirar un poco hacia adentro y de encontrarnos con esas puertas de posibilidades que también nos ayudaba de alguna forma a abrir y enfrentar. Y era ver cómo esa clase pasó de tener 20 estudiantes en una primera ocasión a hacer 6 cursos completos donde él tenía que atenderlos todos. Y era precisamente porque la gente en la universidad, los jóvenes, los estudiantes, de alguna forma lo que estaban buscando era eso. No solo conocer qué era eso básico de nuestras materias, de nuestras carreras, sino también conocernos un poco más a nosotros mismos y creo que con las clases de Carlos nos acercamos a ese hecho. De conocernos y encontrarnos un poco más con nosotros como personas y como profesionales también. Este curso existía con el nombre de Pensar y Sentir en la maestría en Educación. Que por un lado se tenían las ideas del desarrollo cognitivo y por el otro lado el desarrollo de los afectos, digamos. Cómo mejorar como persona en lo que hoy se llama como la inteligencia emocional. Esa era la lógica del curso cuando arrancó en la maestría. Y fueron agregándoles otros temas, se fue enriqueciendo mucho más. Y luego pues Carmen Ricardo, el jefe del Departamento de Educación, y Leonor Jaramillo, la decana de ese momento, propusieron que lo hiciéramos en el pregrado, que lo ofreciéramos como una ética. La verdad es que yo no tuve como mucha expectativa al comienzo, porque me parecía que la gente más madura es la que podía estar mejor conectado con estos temas. Hoy pienso todo lo contrario. Hoy la experiencia de ocho años con el pregrado me indica que los pelados, como dice uno, están mucho más receptivos. Entonces, básicamente la idea es que uno necesita del autoconocimiento. Esa es toda una herencia de aquella idea de que conocete a ti mismo. Y si uno se conoce a sí mismo, puede hacer mejor todas las demás cosas. Ser un mejor ciudadano, ser un mejor esposo, ser un mejor papá, hijo, y, por supuesto, un mejor docente. Entonces, a los profesores y a los alumnos, en este caso del pregrado, se les plantea la idea de que, como el autoconocimiento es casi un imposible, es una cosa demasiado compleja, habría que buscar como estrategias, como puertas. Yo les llamo en el curso puertas. Puertas son caminos que no son necesariamente los mejores, pero peor es no hacerlo. Y hemos identificado como el camino de las creencias, que es como muy importante para entrar a trabajar el autoconocimiento. Entonces, uno puede creer que uno debe tomarse la vida para el placer y llenarse de todas las situaciones que la vida nos ofrece, o puedes creer otra cosa. Otro asunto son los defectos. Es otra puerta que ahí hemos venido desarrollando, y las virtudes, por supuesto, en la parte positiva también. Una de las cosas que resalto mucho en Carlos fue, a través de todo lo que él enseña, de esta asignatura de autoconocimiento y sensibilidad, que trasciende un poco a las conversaciones que teníamos como personas, y era que nosotros, como seres humanos, no solamente debemos preocuparnos por el pensar, es decir, solo el desarrollo del pensamiento, sino también que debemos preocuparnos por el sentir. O sea, no olvidar que tenemos que valorar la vida, que hay simples detalles que hacen la vida más agradable, como el simple hecho de poder disfrutar, el ver un pajarito cerca de una flor, el ver una flor cuando uno va caminando, levantar la mirada más allá de los afanes, o más allá de las metas que tengamos, aún como profesores. Lo que más admiro de Carlos como profesor y como persona, definitivamente, es la tranquilidad y la certeza con que manifiesta sus ideas. Siempre la forma como comunica sus pensamientos, como comunica sus ideas, sus opiniones, da evidencia de su vasta experiencia, de todo el conocimiento que ha logrado, y precisamente de la conciencia que tiene de las cosas sobre las que habla. Es un amigo, una persona transparente, es una persona que es muy coherente en lo que él piensa, en lo que dice ser, y en lo que hace también. Y que se preocupa mucho por los demás. Se preocupa mucho por él, por su crecimiento como persona, pero también se preocupa por las personas que están a su alrededor. Y como amigo, también podría decir, y ya en ese plano personal, que se preocupa por sus estudiantes. Es un ser humano. ¡Gracias! 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 El aporte de las TICS dentro de la docencia es muy importante. Realmente hoy disponemos de una cantidad de herramientas que nos permiten mejorar y enriquecer la comunicación con los alumnos. No solamente en el tema de la docencia, sino en una amplia variedad de situaciones, pero me parece que estas deben asumirse, deben tomarse apropiadamente para que estén acorde a lo que uno necesita en el aula. De manera que las TICS no se vuelvan los protagonistas del aula, sino las ayudas más apropiadas para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se enriquezca. Hemos mencionado a lo largo de la entrevista la importancia del conocimiento de sí mismo. Y me parece que esto no puede quedar por fuera como consejo. El consejo que yo daría es, no me cree enseguida, sino busque el tema, busque el tema de la relación entre conocimiento de sí mismo y docencia, o conociendo de sí mismo y el ser humano. Hay una variedad de temas y de literatura sobre esto. Y verá que ahí hay una cantidad de opciones, de oportunidades, de circunstancias que parecen ser muy apropiadas para el manejo no solamente del aula, sino uno como ser humano. A través de la docencia que hago en SEDU, con la consultoría que hacemos allá, hemos visto cómo almuerzos que se programan para trabajar el tema de las emociones del docente son sumamente exitosos. O sea, no es un asunto teórico, que es un asunto en el que si uno le tocan las emociones inmediatamente se conecta, porque es algo que tiene que ver con lo que uno es. Y si eso permite ser mejor persona, pues todavía mejor. Esto no es romanticismo, esto son realidades que están ya documentadas más o menos en la literatura de psicología, de pedagogía y en general de la ciencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!